Aunque la lluvia es un problema para unos y es un chiste para otros para las más de mil personas que reciben agua de las hadas playas de Nosara las lluvias significaron el fin de un semestre de cortes diarios de este servicio Esta hada abastece zonas de Nosara como guiones y pelada que son lugares que se caracterizan por su alta actividad comercial y por sus construcciones de lujo Pero la disponibilidad de agua de esta asada está en jaque y te cuento tres datos para que lo dimensiones Entre el 2019 y el 2023 el consumo de agua aumentó en un 52% pasando de un aproximado de 446 mil metros cúbicos anuales a más de 680 mil Ni los racionamientos diarios de este año que fueron hasta 12 horas contribuyeron a disminuir el consumo Hay que racionar el agua, es nuestra única esperanza Ay, perdone usted, señor racionador De hecho, entre enero y mayo de este año las y los usuarios de esta asada consumieron más que en el mismo periodo del 2023 año en que no hubo racionamientos En marzo, el AIA le prohibió a la asada dar nuevas cartas de agua La razón, porque esta asada tiene un balance hídrico negativo ¿Qué quiere decir esto? Que la comunidad consume más agua de la que tiene disponible la asada ¿Quieres algo en particular? ¡Agua! ¡Agua estaría bien! Para levantar la medida, la asada deberá perforar nuevos pozos Además, desde ya, el AIA proyecta que esta asada deberá aumentar su capacidad en más del doble para poder enfrentar el crecimiento de la zona para los próximos 20 años Entonces, que se proyectan planes de desarrollo turístico sin contemplar una propuesta de cuáles son las condiciones de capacidad hídrica que existen en el acuífero Entonces eso, es como un bombardeo que se da y de un momento a otro, digamos, el consumo es tanto que limita, ¿verdad? la capacidad de respuesta de la asada como tal Te cuento estos y todos los detalles sobre la crisis del agua en la última edición del Boletín Nozara un espacio mensual y gratuito que profundiza temas de esta comunidad ¡Gracias!